territorialmente las calles irregulares porque aquí no hay días teatrales y esto fue supuestamente una invasión que es una recuperación de tierra las calles irregulares aquí no hay un centro cultural la Junta de Ciencomunar más no sirve a nosotros este que lo que sirve la Junta porque imagínense la maneja una persona diversa y se va a hacer entre un mes otra vez tienen derecho se está leyendo lo machista el hombre vino para ser hombre y la mujer mujer hay a cada cual con lo suyo es libre el decidido haga lo que le dé la gana o no entonces volviendo al cuento de lo que dice de Pat Borda volviendo al sentipensante es que por ejemplo acá cinco problemas aquí en la ladera si o no y si nos ponemos a sacar la análisis cual gana con el puntaje más grande como problema y es un problema que en el nivel global mundial son 1300 millones de adictos a la cocaína allá en Europa y en el occidente si o no no y no